Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir a este día 2 de Oficios del Cine, gracias especialmente a vos, Pablo, que nos va a dar esta charla hoy en el marco de lo que es el 15º Festival de Cine. Le damos un fuerte aplauso y le agradecemos a todos. Muchas gracias. Bueno, gracias al festival que nos invitó, a la Asociación de Directores de Cine PCI, que vengo a representación de ellos a hablarles. Gracias a los perros que también nos vienen a ver, estamos muy contentos, tenemos un gran público. Bueno, yo soy Pablo Dalbaba, estoy en el festival como jurado y quería contarles un poco mi experiencia. Dice el título, las historias posibles que quiero contar y cómo puedo hacerlo. Bueno, si supiese, es como tener el número de la lotería de mañana. Pero bueno, vamos a ir charlando y vamos a ir encontrando cómo podemos enfocarnos en saber qué quiero contar y cómo se puede hacer. Primero les quería contar un poco del PCI. Es una asociación de directores que nació en el 99, tiene ya muchos años. Bueno, la leo. Fue creada en el 99 no como un grupo estético, sino como una forma de agrupar a varios de los realizadores que renovaron la cinematografía argentina. En su recorrido histórico ha desarrollado acciones con la intención de promocionar y difundir el cine de autor y las películas llamadas de bajo presupuesto. Pero a través de sus 18 años de existencia ha ampliado su mirada, ya que su crecimiento en registro de asociados supone una pluralidad de enfoques y formas de hacer cines sobre las que PCI acciona en materia de gestión audiovisual. Con películas de mediano y alto presupuesto que han sido exitos de taquilla en la Argentina y premiadas en festivales internacionales como Berlín, San Sebastián, Toronto, Venecia y Cannes. Bueno, es una asociación que nos juntamos hace muchos años, hay varios directores. Y es un poco de gestión también. Lo que tratamos de hacer, somos medio como directores productores. No es que nos sentamos a ver cómo va tu guión, estamos medio también más preocupados por las políticas del Inca y de gestionar fondos de afuera, cómo podemos llegar a encontrar financiación externa, un poco todo eso. Y estamos todos activos. Ahora, por ejemplo, les quería mostrar alguna de las películas. Este es viejo, se estrenó en el 2016, pero bueno, hay varias películas. Se llama un poco el cine más premiado, porque la mayoría de los directores están todo el tiempo en festivales. Entonces es como, este año se estrenó una especie de familia y Alanis, Dana y Bernery. Y bueno, se van a seguir estrenando Pablo Giorgeli, estrenaron en Venecia, bueno, varios. Si quieren más información, psi, cine, punto com, redes sociales, si soy, se enteran. Creo que para entrar tienen que tener una película hecha. Cric, cri, 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 cri. Bueno, el deseo de contar una historia. Todos son estudiantes de cine y hay estudiantes de teatro. Y hay estudiantes de la secundaria también. Y hay estudiantes de la secundaria. Bueno, hola, bienvenidos. Qué bueno, si se deciden por esto. Bueno, el deseo de contar una historia es medio lo que a nosotros nos metemos en la universidad porque tenemos ganas de hacer cine, porque queremos contar una historia, porque algo nos mueve, ¿no? ¿Qué historia contar? Eso es un poco lo más difícil, no sé. Ustedes seguramente tienen que escribir cortos o les piden material y... Bueno, ¿de qué hablo? ¿Cómo la puedo encarar? Y bueno, eso es lo más difícil de definir y decidir por cuál camino ir. A mí me pasa lo mismo. Pero también tienen que ser confiados de que las historias se les cruzan todo el tiempo. Se les van a presentar. Yo voy a arrancar por una historia que me pasó a mí en el 2003. Yo estaba trabajando en Esquel, en la Patagonia. Y esto lo tengo que tener, ¿no? Porque escucho... Si no, lo tengo que tener... Bueno, ok. Bueno, yo había hecho, estaba trabajando en Esquel, estaba filmando, haciendo una producción muy grande, de una especie de super... de reality que tenía como cinco países eran los productores. Film, era como una especie de eco-challenge, yo no sé si se acuerdan, que eran como, bueno, atletas que se juntaban y tenían que atravesar desde toda la Patagonia, desde Esquel hasta Tierra del Fuego. Bueno, y yo estaba ahí filmando, estaba encargado de dirigir esos trayectos con 40 cámaras, aviones, helicópteros, bueno. Y en un momento, cuando empiezo a hacerle el scouting, lo que se llama visitar lugares, a ver dónde íbamos a filmar, empiezo a recorrer y empiezo a enamorarme del lugar, porque era fantástico, era de lo más lindo que te podés imaginar. Teníamos que viajar mucho, teníamos que ir a montañas, después teníamos que ir a subir a glaciares, después teníamos que navegar por rápidos, por ríos, bueno. Volviendo una vez, yo me instalé bastante tiempo ahí en Esquel, volviendo una vez, me dicen, y acá van a construir una mina de oro. ¿Cómo una mina de oro? Sí, 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 van a hacer una mina de oro hacia el abierto, bueno. ¿Y cómo es eso? Yo no tenía ni idea. Y me dicen, bueno, el pueblo está bastante complicado, tiene el 50% de la población no tiene empleo, y entonces es una buena oportunidad, es trabajo, pero también tiene mucho riesgo de contaminación. Entonces, ¿cómo? Sí, 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 todo lo que estás viendo acá va a volar, o sea, no, no, eso no va a existir más. Bueno, y entonces vuelvo, y me quedo pensando y me quedo así charlando con mis compañeros, che, ¿vieron que van? Sí, 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 bueno, algo hay que hacer. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No sé, ¿qué sabemos hacer? Y no sé, y bueno, filmar. Filmemos, ¿qué está pasando? Y empezamos a ver que en el pueblo se empezaban a generar marchas, asambleas, ponernos a la mina, bueno. Y empezamos a hacer un ejercicio de filmemos todo lo que está pasando. Bueno, nos quedamos, tres meses, vimos toda la lucha del pueblo que estaba a favor, que estaba en contra, y filmamos y filmamos, luego se hace un plebiscito que elegían si querían o no la mina, y filmamos y filmamos y filmamos. Bueno, nos volvimos. Al año siguiente se cumplía un año del plebiscito y dijimos, che, volvemos a ver qué onda. Cuando nosotros estábamos ahí no nos dejaban ni filmar, era como, imagínense, estábamos en una asamblea llena de gente y había una, nosotros filmábamos, y decían, ¿y ustedes quiénes son? Porque ustedes pueden ser infiltrados de la minera. No, 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 nosotros estamos filmando, nada más queremos ayudar. Bueno, y entonces empezaba a ser medio difícil la cosa. Volvimos al año, filmamos a esos personajes que no nos dejaban filmarlos porque no teníamos acceso a los personajes, y estuvimos con ellos, contamos las historias de ellos y volvimos. Entonces ahí nos cruzamos con un productor, le mostramos un teaser que habíamos hecho y nos dicen, chicos, acá tienen una película. ¿Cómo una película? Sí, 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 esto va a romper todo en los festivales, acá tienen que seguir ustedes, yo los voy a ayudar. Bueno, y así fue como nació, vienen por el oro, vienen por todo. Bueno, y entonces, esto que decíamos de, ¿dónde están las historias? Se te cruzan, en el camino se te cruzan. Les voy a mostrar un poco de qué se trata la película. Apagamos allá atrás. Vamos a ver el tráiler. Hay algunos que hablan de minería y hablan bajito de su minería. Acá estamos hablando de nueva minería. Decir con absoluta certeza que la minería ha llegado a la Argentina para responsablemente poder afincarse con el respeto que se merece nuestra sociedad. Muchas gracias. Acá estamos hablando de nueva minería. Acá estamos hablando de nueva minería. Hoy hay hogares donde el padre con hija no se puede sentar a disfrutar un plato de comida. Entraba, entraba. Me intentaba sentar, pero me he llevado por ahí a ti, que era, que era nada. Y se robó, siempre, sí, y fue mi interés, en la comunidad, mi mamá. Un presidente no va a venir a pensar de ver en el futuro de tu hijo. Mientras usted, el hijo de él, bien, por lo demás, no vivía en el futuro. Mientras usted, el hijo de él, bien, por lo demás, no vivía en el futuro. Mientras usted, el hijo de él, bien, por lo demás, no vivía en el futuro. Mientras usted, el hijo de él, bien, por lo demás, no vivía en el futuro. No, no vivía en el futuro de Sudáfrica. No, pasan hambre, están viviendo en millas de emergencia y ellos sacan el oro y los diamantes para los ricos. Es así. ¿Dónde nos quieren hacer creer que tener oro nos va a hacer un pueblo rico? Es una mentira, nunca ocurrió. Estoy convencido de que se pueda hacer. Creo en el emprendimiento de dinero. Creo en la empresa de dinero. No, nadie sabe un carajo de nada, y todo tanto yo. Es que él es un colaborista para unidad total. No era un 50% desempleado, pues un poco de desempleado, todos subsidiados. Por eso se sufre en la padegonia. Salud. Por eso tiene que defender el emprendimiento que hicieron. Bueno, este fue un proyecto que arrancó en el 2003 y se terminó en el 2000, se estrenó en Amsterdam, en el festival, en ITFA, en el 2009. Bueno, van a estar mucho tiempo con un proyecto. Muchos, muchos años. Y creo que lo más importante de saber qué tema van a elegir es que se tienen que enamorar. Se tienen que enamorar del proyecto porque va a ser como una especie de casamiento. Tienen que ponerle todo y es como que van a convivir. Es como un matrimonio casi. Van a convivir, van a pasar buenos momentos, van a pasar malos momentos. La van a odiar, lo van a amar, pero tienen que asegurarse de que está bueno, bueno, bueno y se la van a jugar por lo que quieren hacer. Porque mucho tiempo van a pasar con él. Y otra cosa que también aprendí con esto es que tienen que hablar de lo que sabés. Cuando vas a encarar un proyecto, creo que tenés que buscar primero en vos, tenés que hablar de lo que te pasa. Siempre uno empieza a buscar lo que tiene a mano, porque es lo que vivió, ¿no? Las vivencias, eso es lo que lo va a hacer más personal al proyecto. O qué los atraviesa o qué quieren elegir para contar o qué los moviliza. A veces las historias o las ideas nacen de un espacio, como por ejemplo ayer contaban uno de los actores de la película Los Globos, que la película nació a partir de una fábrica de Globos que tenía un amigo del director, que es el actor, y dijo, che, quiero hacer una vez, algún día quiero hacer una película de esto. Y bueno, lo generó un espacio. A veces es una canción, a veces es una historia de vida de alguien que ustedes conocen y esto tiene que ir a una película o a veces es que quieren decir algo, qué sé yo, tanta injusticia por ahí que dicen, che, usemos la herramienta del cine para hablar de esto. Bueno, y eso es un poco lo que me parece que está bueno que ustedes sepan que tiene una herramienta que es muy potente y la tienen que usar para contribuir con algo. Porque le puede llegar a modificar un cachito la vida de alguien. Bueno, y después, después de ese tiempo, estuve muchos, muchos, muchos años diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, después de la película se estrenó, fue por 60 festivales, una hermosura haberla proyectado, hablar con la gente, una película, se las recomiendo si la pueden ver, está en Cinear, Cine.ar, que es como un ejemplo de lucha. Después de esto nunca más pasó. O sea, que un pueblo le gane a una empresa minera o al poder económico o al poder político, nunca más sucedió. Y entonces era como una película que daba herramientas para luchar. No sé, por decirte, en México, en un festival, una vez me cruzo con una señora que me decía, bueno, esto está muy bonito, sí, pero si nosotros salimos a pelear por acá, nos cagan a balazos. Y bueno, te podés cruzar con un montón de realidades. Pero capaz la señora dijo, bueno, pero no sé, juntémonos al menos, juntémonos a debatir. Bueno, eso es lo que digo. El cine es una herramienta de conmover, de motivar a la gente. Bueno, y después de ese tiempo, volviendo al tema que nos acoge, dije, bueno, ¿y ahora con qué sigo? Bueno, y tenía muchas ganas de hacer una ficción. Y en un momento me cruzo con una historia increíble que le íbamos a llevar al cine, pero bueno, al fin, por los derechos no se pudo. Y miren, ahora me empiezo a abordar de cosas. Una vez con el Festival de Mar del Plata y una productora que yo estaba trabajando de publicidad que organizamos un concurso de guiones de largometrajes con el Festival de Mar del Plata. Bueno, entonces era una oportunidad para movilizar a toda la sociedad de guionistas, le dabas un premio y después tenía la chance de hacer la película. La productora era un momento que le iba muy bien, venían a firmar muchos de afuera, tenían plata y decían, queremos hacer cine, queremos hacer cine. Bueno, y yo los pinché un poquitito y se hicimos. Nos llegaron 150 guiones, se eligió un jurado de notables y después se eligió, entre cinco, se eligió dos guiones y uno se dijo, bueno, lo vamos a hacer. Lo que va a pasar es que muchas de los tiros que uno hace se frustran, se quedan en el camino, no llegan a ningún lado. Esa vez se ganaron dos proyectos, uno se llama... Un lugar en el mundo me sale, pero no, no era Un lugar en el mundo. Bueno, y el otro se llamaba Viudas, que después terminó siendo una película con Graciela Borges y... Bueno, a mí me gustaba mucho Viudas, pero los productores dijeron, no, bueno, queremos una comedia, bueno, vamos la comedia, y terminó no sucediendo la película. Bueno, y entonces, otro tiro así, para abajo. Después, en ese momento, yo cuento las anécdotas porque es lo que me tocó vivir, qué sé yo, yo nunca di clases, nunca estuve acá adelante, así que lo que voy a hacer es contar lo que me pasó. El jurado de ese concurso era Gustavo Garzón, fue, bueno, un actor. Me dice, che, Pablo, yo había trabajado con él en el año 92 haciendo televisión. Me dice, yo tengo un guión que hace muchos años no pude avanzar, no pude seguir. Es una historia que me pasó a mí con mi hija, que ella estaba muy sola, no sabía lo que quería. Entonces me dijo, quiero un perro. Y yo fui y le compré un perro y le di el perro. Y el perro después lo tuve una semana y después me lo devolvió. No quería saber nada con el perro. Y a partir de ahí escribió una película. Bueno, me dice, ¿me das una mano? Le digo, sí, sí, sí. Él no tenía experiencia en cine, yo lo quería ayudar y bueno, tenía más experiencia en televisión y empezamos a trabajar el guión durante un año más o menos. Y me dijo, ¿te animás a codirigirlo conmigo? Dale, vamos a codirigirlo. Bueno, después, en estas cosas que pasan por el Inca, yo tenía que tener una película estrenada y vienen por el oro, no se había estrenado, entonces me dijo, si la quiero hacer ya y vos no estrenaste, perdón. Bueno, listo. Me quedé afuera. Pero la película siguió y se llama Por un tiempo. Y bueno, es una película muy linda, como muy autobiográfica. También, esto que le vuelvo a contar, es cosas que le pasaron a él. Y bueno, si la pueden ver también, véanla que está buena. Y en ese momento, bueno, después, yo estaba como muy, como está todo el tiempo atento, con las antenas paradas, a ver qué quiere contar, qué le está pasando, y buscás y escribís, y borrás y tirás. Eso les va a pasar un montón, de que, no, esto no va a ningún lado, o esto sí. Y bueno, en un momento voy a ver una obra de teatro, que se llama El viento en un violín, de Claudio Tolcachive. Se llama, sí, El viento en un violín. Bueno, la termino de ver, y la veo a mi mujer, y le digo, esto es una película. Bueno, me junto con los productores de Timbre 4, y me dicen, sí, sí, ya sabemos. ¿Cómo ya saben? Sí, sí, ya tenemos ofrecimientos de varios directores. Ah, bueno, bueno, porque la obra de teatro se estrenó en el 2011 en Francia, y un director francés se acercó y dijo, quiero hacer la película. Bueno, y después no sucedió nada, se estrenó en España, otro director fue y dijo, bueno, quiero hacer, quiero hacer la película. Bueno, y estaba justo en tratativas. Bueno, nada, me quedé piola, me quedé en casa, no sé, qué seguía haciendo, bueno, no sé, todo para poder vivir. Y el cine, como que siempre está ahí, al costado. Y en una vuelta, me dice, che, Pablo, ¿cómo es el tema del Inca? Viene Jonah, Jonah también, me dice, ¿cómo es el tema del Inca para hacer la película? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se cayeron todos los directores y nosotros estamos re calientes, queremos hacer la película, Claudia Torcachirse compró una cámara y la vamos a hacer entre nosotros. Bueno, le dije, qué bueno, bueno, los ayudo, les digo, a mí me encantaba la película. Le dije, bueno, los ayudo, vamos a ver qué podemos hacer. Y como sabía, como venía la mano de contratos y que esto y lo otro, les propuse hacer algo completamente distinto. Le dije, vamos a filmar, vamos a filmar dos días con los actores, porque ellos, el elenco original quería hacer la obra de teatro, perdón, quería hacer la película, el elenco original de la obra de teatro y yo no los conocía. Y bueno, entonces nos juntamos con Claudio, que la co-dirigió e hicimos un teaser. Estos son los actores y este es el guión y este es el proyecto, vamos a ver qué pasa. Bueno, nos mandamos, hicimos un teaser y estuvo re bueno. Lo editamos y dijimos, esto es una película. Y a partir de ahí arrancó el proceso de adaptación de la obra de teatro, que es muy difícil adaptar a una obra de teatro y más difícil es que lo vayan a actuar los actores que vienen haciendo la obra de teatro durante cinco años y tienen la obra tan internalizada que decís, uff, ¿cómo hago para sacárselos? Bueno, y para no seguir hablando les voy a presentar que este proyecto se llama Matter y les voy a mostrar el trailer. Esta película se estrenó el 12 de octubre. ¿Cómo está el sonido? ¿Te ponés un chiquitín? No, no, yo no, yo me quiero morir. No, el de los trailers. Si quieren más sonido ¿escuchan bien? Sí, sí, sí. ¿No? Sí, lo, el subwoofer estaba dando un doble... No, yo bajé de acá pero no me responde si es. Bueno. Luciano. Diego. Diego, sí. Gerardo. Nicolás. Me gusta, Nicolás, ¿eh? Me voy a bajar un poquito la presión de otra vez. No, pero no hay nada. Eh, ¿qué te pasa? Salí vos. No, no salgo nada. ¿Muchas terapia hoy? De hecho, no voy a pasar el jardín. ¿Se te ocurrió algo? Parece que hay una fiesta de egresado. Vamos a entrar. ¿Dónde? Un boliche. ¿Te gusta? Sí. No, nos vemos. No, no, te lo vemos. no, 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 no. Nosotras nos vamos. Son lo peor que le puede pasar a una madre. ¡Lo peor! Mi hijo es mío y va a venir conmigo a mi casa. Tu hijo es también nuestro hijo. Se quiere añadir con el bebé. ¿No pensás que esto no puede tener trabajo, eh? Se quiere añadir conmigo a mi casa. Y se estrenó este año. Bueno, la cantidad de tiempo. Ustedes saben la cantidad de tiempo que lleva una película, ¿no? Sí. Bueno. Ahora estoy en un momento así de alegría. Empiezas a encontrar con el público, la mostrás, vienen las devoluciones, algunos festivales. Bueno, todo eso es maravilloso. Pero el momento de arrancar con toda la idea, eso fue lo más difícil, lo más duro. Y es un poco lo más solitario que hay. Porque, bueno, listo. Tengo este texto. Le va a pasar. O quiero, no sé, adaptar una novela, adaptar un cuento, adaptar una obra de teatro. Pero todo ese proceso de pasar de una obra original a un guión para cine es bastante como un movedizo, muy dudoso. Nunca sabés si esto va a estar bien, esto va a estar mal. Pero bueno, qué sé yo. Creo que hay que confiar en la intuición. Y tienen que ir para adelante. Y tienen que creer en ustedes también, que es lo más importante. Y tratar, a veces uno dice, no sé, como buscar un estilo, ¿viste? Tenés que, cuál es la diferencia entre una película tuya o una película tuya. Bueno, va a ser algo que ustedes traen. Todos traemos algo. O todos escribimos con algo. Todos le ponemos algo. O no sé, o porque te gusta la música o porque te gusta andar en bicicleta. O porque, no sé, naciste en otro lado. Siempre hay algo. Tienen que hablar de lo que ustedes saben. Tienen que ponerle todo lo que ustedes tienen. Bueno, este proyecto fue muy lindo porque, como les contaba, yo me encontré con los actores y dije, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? Entonces, yo les traje un poco de material de los primeros ensayos con ellos. Porque estaba, bueno, sabía que iba a ser difícil. Claudio en un momento me dice Pablo, ¿lo conocen a Claudio Tolcachir? ¿Lo han escuchado? Bueno, es un director de teatro muy reconocido acá en Argentina y todo el tiempo está viajando, lleva sus obras de teatro a Europa. Bueno, es un capo. Fue actor en una especie de familia, por ahí lo vieron. Bueno, y él me dice Pablo, el proyecto es tuyo. Yo no voy a dirigirlo con vos. Bueno. Entonces, tenía la mochila de que iba a hacerlo solo. Y además también me mandé a producirlo porque con mi socio, bueno, nos separamos y dije, bueno, dale, la voy a producir y la voy a dirigir. Entonces, dije, bueno, pará, ¿cómo es esto? Necesito ayuda. Y busqué una coach actoral para que me ayude con los actores. Porque tenía que estar produciendo, tenía que estar dirigiendo, tenía cuatro semanas, no tenía horas extras, nada, nada. Y dije, bueno, vamos a ensayar, vamos a ensayar mucho, vamos a estar... Y empezamos como cuatro meses antes. Y, bueno, fue muy interesante porque ellos ya eran un grupo muy consolidado. Estaban, o sea, es un grupo que además de hacer El viento en un violín, hacen La familia Coleman, que es una obra de teatro que gira todo el tiempo por todo el mundo. Entonces, se conocen muchísimo. Y yo tenía que entrar ahí. Y, bueno, al principio me miraban así como... Ya había ganado un poco de confianza porque ya muchos directores le dijeron que iban a hacer la película y ellos decían, sí, sí, sí. Entonces, cuando yo llego me dicen, sí, 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 sí. Bueno, después aplicamos al Inca, sale todo el proyecto y me empezaron a creer un poquito más. Pero no era como, bueno, a ver cómo moldeamos este personaje, cómo lo llevamos, cómo lo hacemos para el cine. Entonces, era muy difícil, fue muy difícil para mí porque si a mí me decían, elegí tu elenco, no hubiese elegido ese elenco. Hubiese elegido, capaz, actores para mi primer ficción que me guíen un poco, que me lleven por un camino más confortable. Pero, bueno, las cosas no se dan como uno quiere y tenés que aprender ahí a los palazos y que salga. Bueno, entonces nos pusimos a ensayar. Cuatro meses, mucho tiempo. Y empezamos un proceso primero de charlas, de cómo te imaginabas el personaje, cómo era la obra, qué te gustaría que quede, qué te gustaría que no. Yo les contaba cómo me gustaría que sea. A mí me pasaba de que tenía que, hay algo al rango de inicio. El actor que hace teatro es muy diferente, o sea, el actor hace teatro y hace cine. Es muy diferente la actuación en teatro que en cine, esto ya lo saben. La cosa, la proyección hasta la fila 50, en el cine tenés una cámara que te lee hasta el pensamiento, que sabe qué te pasa en el ojo, si pestañeas o no. Entonces teníamos que trabajar ese registro, que era muy distinto de una obra de teatro a una película. Bueno, y empezamos a trabajar. Y empezamos, hicimos un ejercicio muy interesante que era no decir los diálogos. Actuar como si tuviesen que decir el texto, las letras, pero no decían los diálogos. Entonces empezamos a trabajar más la gestualidad, los silencios, los tiempos, porque en el teatro también todo se cuenta a través de la palabra. Y en el cine es completamente al revés. Cuanto menos decís en la palabra, es mucho mejor. Llegó un momento que ellos nos decían, pero no estoy haciendo nada, está muy bien, no tenés que hacer nada. Porque imagínate que ahora la música es la que está haciendo, o la cámara es lo que está haciendo. Entonces el actor es el que en el escenario, en el teatro, se carga todo y tiene que salir y comerse a todo el público. Bueno, entonces en el cine vos tenés otras herramientas. Y bueno, entonces fueron entendiendo un poco ese proceso. Y bueno, me parece que está bueno que veamos unas escenas de cómo terminaron en la película y cómo fueron los ensayos. ¿Qué vemos primero? ¿Cómo quedó en la película? Y después los ensayos, o los ensayos, y después cómo quedó en la película. ¿Ensayos, película? Bueno. ¿El? Ensayábamos en las casas, en los actores, en mi casa, porque lo bueno era también empezar a relacionarse con el espacio de otra manera. Ellos imagínense que están siempre en un escenario y una cosa cuadrada, salen y entran, no se trasladan mucho. Entonces, para sacarles eso de la teatralidad, nos íbamos a todos los lugares más distintos para que ellos se adapten. Bueno, voy. Bueno, no me parece que sea lo mejor. No. Esa es. Hola. Hola. Hola, mi amor. ¿Estás en la fiesta? Ah, tranquilo, chicos. Escúchame. ay mi amor no, no, quédate tranquila quédate tranquilo no, no vuelvo a casa no, desaparezco, mi vida escuchame, ¿me comieron en la fiesta? no si tienen hambre en la heladera hay unas tartas muy ricas, hay una de zapallito hay una de pollo, no estás muy bien, las hicimos con Dorita la pones en el microondas le pegás una calentadita tres minutitos fría, fría, ¿me escuchás? fría, soy grande cuídate mi vida si almorzamos juntos ay me escuchan bueno gracias gracias mi gusto vamos de una bueno bueno Santiago un gusto bueno hasta pronto hasta luego perdón me olvidé de preguntarte ¿vos no tendrías nada que hacer en consultorio para darle? eh no no la verdad es que no tengo nada hoy además yo no puedo hacer recetas ah no, no, no no decía eso decía un trabajo si tenías un trabajo para darle un trabajo yo ¿acá conmigo en el consultorio? no no yo trabajo solo por favor pensalo pensalo Darío ¿cómo no solo? trabajo solo ya no es algo que arreglamos entre nosotros te doy la plata para el sueldo no, bueno no solo para el sueldo para el sueldo para lo que va a fa para mirá necesitas una pintadita una pintadita una punida de los pisos no, vacaciones no sé cuánto no tengo vacaciones dale Santiago dale no, no, no no hay problema en la plata en serio bien bueno no sé si no les conté bueno ella es la madre de Darío que es el chico que violan las chicas y ella es muy manipuladora le controla toda la vida y este es el psicólogo de Darío bueno y ahora vamos a ver la escena como quedó en la película con una parte anterior que está ligada con la escena él no lo sabe pero era gemelo Darío ¿no? tiene un hermano ¿no? en realidad era el parto el otro bebé yo le digo Darío también no sé por qué pero bueno le quedó el mismo nombre bueno la cosa es que en el parto Darío salió primero y se ve que sin querer lo enroscó con el cordón umbilical al otro ¿no? al hermanito bueno lo ahorcó vos pensás que esto lo puede tener trabado a él no sé que por eso no puede arrancar no no creo no sé no se lo dije nunca pero bueno así vino el mundo asesinando asesinando entonces lo vas a llamar para decirte que vuelva no no creo que sea hola hola mi amor ¿estás en la fiesta? no 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 yo estoy con unas amigas tomando algo sí querido ¿qué necesitas? ah bueno está bien está bien no 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 quedate tranquila no voy a aparecer escuchame si tienen hambre hay comida en la heladera Nora dejó una tarta de zapallitos una de cebolla muy rica la pones en el microondas le pegás una calentadita o la comes fría es grande sí sos grande Darío bueno mi amor cuidado si me lo tendrías algo acá en el consultorio para darle a Darío no no puedo hacer recetas yo no 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 recetas no doctor no un trabajito un trabajo otra vez con lo del trabajo un trabajo eso de algo algo no pensalo no pienso yo trabajo solo ya lo arreglamos entre nosotros qué cosa que arreglamos a ver que yo te doy la plata para el sueldo y algo más también claro ¿no? pensalo bueno luces ¿vieron la diferencia? ¿hay diferencia? sí bueno ¿alguien quiere hablar? ¿alguien quiere decir algo? sí vos nadie se hace cargo bueno sí ¿los ensayos siempre los firmás? ¿para qué los firmás? para tener un registro de lo que se hace y de verlo con ellos también porque está bueno que el actor se vea está bueno que uno tener poder marcarle ¿viste acá? ¿viste allá? es clave me parece y también para un poco este proceso ¿no? de sacar del teatro al cine era interesante que haya una cámara de por medio que no es o sea la cámara es el espectador no es el no todo el el estadio que está ahí adelante sino que estaba bueno que esté la cámara y además era para ir viendo un poco los avances como iba sucediendo ¿para todos los actores era la primera experiencia en cine? mirá Miriam Miriam actuó en algunas películas pero no era no era un protagónico estuvo en eh tiene tiene estuvo en Permitidos estuvo en la de la madre de Pirojansky mamá se fue que está en el fútbol yo también tiene como personajes así muy 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 disparatados y Lautaro había estado en Anagramas una película de Santiago Giray estuvo acá y después las chicas no las chicas no 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 tenían y otra cosa que fue clave también para ellas que me parecía interesante era cambiarles completamente la la fisonomía les corté el pelo a una de ellas así rasurado dijo no sí y después y después este bueno tatuajes es una chica que viene como de un lugar medio complicado entonces tatuajes una cicatriz acá que tiene en el cachete entonces todo eso las ayudaba para meterse realmente en una en otra historia bueno entonces es un poco el camino del del ensayo fue clave porque probábamos cosas era el laboratorio decíamos ah mirá que bueno podemos hacer esto podemos hacer ello yo ahora lo veo y nunca lo había visto así la primera vez también recibí hoy a la mañana estos archivos y los puse y dije bueno a ver ¿cuál va primero? entonces se lo preguntaste a él pero es muy diferente también hay otros tiempos hay otros climas hay otra manera de hablar otra manera de relacionarse son fantásticos ellos hicieron un trabajo un esfuerzo gigante gigante está muy bueno bueno les voy a mostrar otra esta está buena bueno acá están todos vamos a vemos el ensayo primero hola 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 puente al baño o cualquier cosa digo si porque acá no se tapa el baño eh eh tomé el asiento ¿Quieres tomar algo? No Gracias, no ¿Cómo? ¿Cómo me llaman? Vos sos la que tenías el cuchillo ¿Cómo te dicen Lena, no? ¿Y cómo te llamas? Lena Tu verdadero nombre, digo, ¿cuál es? Lena La peligrosa Perdón, ella se tiene que quedar porque no se siente muy bien ¿Y quién se queda si no, como responsable? Yo ¿Vos quién sos? Yo soy su mujer De la criatura, digo ¿Qué sos? La mayoría sería como una madre ¿Sí? Porque irían juntas Sí, gracias, gracias Cuando me diera tu opinión te hago un gestito y hablas Yo digo que vos genéticamente no tenés nada concreto para probar Señora Se ve y no se siente bien Pero es la madre de una Con ella tenemos que hablar ¿Y con vos? Es mi nieto que está en esa panza Es mi hijo Acá se comprobó el delito de abuso deshonesto con la gestación de una criatura producto de ese acto Las acusadas confiesan y se disculpan Y la víctima Yo quiero cuidar al bebé No No, no, todavía no Ustedes se disculpan Darío no hace la denuncia Ustedes no van a la cárcel ¿Estamos de acuerdo? Bien Ahora que acabemos un poco del bebé Sí Pero ya, en plan, va Nosotras habíamos quedado con vos que estaba todo bien Que podía venir cuando quisiera Bueno, usted también, obvio Sí No creo No creo que yo vaya por ese barrio Y la verdad que no me parece la casa más adecuada para este bebé ¿Por qué? La casa no es adecuada, el barrio no es adecuado Bueno, sí, pero es mi casa y es mi hijo y va a vivir en mi casa, mi hijo ¡Tú, mi hijo! También es nuestro hijo Tuyo en principio no es nada Ella... ¿Quién lo vas a criar? ¿Vos lo vas a criar? Sí ¿Sí? ¿A un cuchillazo lo vas a criar? ¿Con quién? Con Dora, que está todo el día trabajando Todos queremos lo mejor para el bebé Se lo queremos dar ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto Gracias Lo que quiero es que nos organicemos un poco Vamos a pensar juntos Se quiere viajar con el bebé ¿Es así? ¿Es así? Sí No 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 la... Usted sabía No nos dijo nada Mamá Yo no... Mi amor Escuchame, ¿verdad? ¿Vos sos un bebé mamá? ¿Es cierto? Sí ¿Sí? ¿Qué amás? Tu deseo de tener un bebé Eso amás No amás a un bebé real Déjame... Pensá ¿Se va a criar sin padre? Perdón, ¿y acá qué? ¿Se va a criar sin madre? No, por eso estoy yo Ah, ¿nos lo van a sacar en serio? Es así, es así Gracias Vamos a ver 438 chicas Abusos ilegales Por favor Van en cana ¿Entienden lo que digo? Vuelvan a sentarse Perdón Perdón, Darío No, Darío No te queríamos latir No te queríamos hacer mal Ya, salgo Queríamos, por favor, Darío Perdonar No, no, lo saquen Pero no es un trofeo El bebé No, claro Pero... Está bien, mamá Por ahí no quieren dejar de verlo Está bien Mirá ¿Qué propones? Que busquemos la manera de criarlo todos ¿Vos al bebé lo querés o no lo querés? Sí, lo quiero Ellas también lo quieren Yo lo puedo creer Vos siendo madre no entiendas esto No lo puedo creer ¿Para qué me meto yo? ¿Para qué me meto? ¿Dónde me meto, chica? ¿Dónde me meto? Si no me importa de esto a mí No me importa nada Vaya, vaya Lléveselo al bebé Lléveselo Lléveselo, lléveselo Lléveselo a él también Sos mi karma, Darío Sos Lo peor que le puede pasar a la madre Sabelo Lo peor Y vos tuviste un hermano gemelo Pero vos saliste primero Y lo mataste ¿Sí? Lo enroscaste Lo enroscaste con el cordón umbilical Y lo ahorcaste A mí también me estás ahorcando Bueno, es muy interesante lo que acabo de ver Porque ahora van a ver la escena Esta es una de las escenas más importantes de la película Y una de las más difíciles también Porque estaban los cinco personajes Que se enfrentaban Eran las dos fuerzas Que se veían ahí Y se debatían Y bueno Más allá de lo que les estoy mostrando De actuación Y de cómo era una cosa Y cómo se terminó haciendo otra Cómo se filmó también Porque eso es lo que vamos a ver ahora El resultado final Bueno, va Vos hablas del cuchillo, ¿no? Te dicen Lena ¿Y cómo te llamás? Lena Pero tu verdadero nombre, digo, ¿cuál es? Lena La peligrosa Ella se tiene que quedar Porque no se siente muy bien, ¿eh? Y sí ¿Quién se queda sino como responsable? Yo ¿Y vos quién sos? Yo soy su mujer De la criatura, digo Que sos Mamá Ella sería como la otra madre Está bien Lo que le digamos Bueno, te agradezco, Darío Cuando quiera tu opinión Te hago un gestito y hablas Genéticamente Vos no tenés nada concreto para probar Es mi nieto el que está dentro de esa pancita Es mi hijo Bueno, acá se comprobó el delito de abuso deshonesto Con la gestación de una criatura producto de ese acto Las acusadas, que son ustedes, confiesan y se disculpan ¿Y la víctima? Yo quiero cuidar al bebé No, todavía no No, ustedes se disculpan Darío no hace la denuncia Y ustedes no van a la cárcel ¿Estamos? Ahora tenemos que hablar ¿Qué va a pasar con el bebé? Pero Darío, si habíamos quedado que vos podías venir a visitarlo cuando quieras Claro ¿Usted también? No No, no creo, no creo No creo que yo vaya por ese barrio Y no, no, no me parece la casa más adecuada para este bebé ¿Cómo? ¿Cómo? La casa no es la adecuada El barrio no es el adecuado Bueno, sí, pero mi hijo es mío y va a vivir conmigo en mi casa Tu hijo es también nuestro hijo Tuyo, en principio, no es nada ¿De ella? Puede ser ¿Quién no va a criar al bebé? ¿Vos lo vas a criar? ¿A los cuchillazos lo vas a criar? ¿A los cuchillazos lo vas a criar? Todos queremos lo mejor para el bebé ¿Estamos de acuerdo? Sí Ahora Quiero que hablemos de la teta Es que al principio Por lo menos el bebé va a necesitar la teta ¿Se quieren quedar con el bebé? ¿Es eso? Entiendo que es peligrosa Nora, usted sabía No nos dijo nada más Escúchame, mi amor Vos al bebé lo amás, ¿no es cierto? Sí ¿Pero qué amás? A ver, ¿qué es lo que amás? Tu deseo de tener un bebé Eso amás No amás a un bebé real No, no la escuches Déjame No seas egoísta ¿Qué? ¿Se va a criar sin padre? ¿Y acá qué? ¿Se va a criar sin madre? ¿Para eso estoy yo? No ¿Qué? Nos lo van a sacar Vámonos Vámonos Chicas Chicas Chicas, esperen Ley 25.087 del Código Penal Van presas ¿Entienden lo que les digo? Vuelvan acá Siéntense No, no lo saquen Por favor, no, no lo saquen Bueno, chicas No es un trofeo el bebé No, claro que no Es nuestro hijo Bueno, mamá Por ahí no quieren dejar de verlo No, no te entiendo ¿Vos qué propones? Y que busquemos la manera De criarlo a todos Decime una cosa, Darío ¿Vos al bebé lo querés O no lo querés? Sí, lo quiero Y bueno, ¿y entonces? Ellas también lo quieren Yo no puedo creer Vos siendo madre No entendés esto No me puedo creer ¿Dónde me meto yo? ¿Dónde? 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 ¿Dónde me meto? ¿Dónde? ¿Para qué me meto? Además, si a mí de esto Esto no me importa nada Vayan, chicas Llévenselo al bebé ¿Eh? Sí, sí, llévenselo Para un poco más Llévenselo, chicas Llévenselo Llévenselo a él también Son mi karma, Darío O son lo peor Que le puede pasar a una madre ¡Lo peor! Bueno, yo sé Bueno, ¿qué vieron? ¿Se imaginaban algo así Cuando vieron el ensayo? Pero no le dijo La corte de la muerte ¿Sabés por qué? La actriz vino y me dijo Pablo, te voy a decir algo Este texto me parece que es Nunca me salió bien Me dice Siempre lo dije en la obra Y nunca Y no me sale Y a mí también me sonaba como Depende, depende por el tono Bueno, la película después terminó Es otro tono La obra de teatro El texto es más comedia La película es un drama Y como más sordido Tiene momentos de humor Pero es más que te va Cerrando ahí Y ella vino y me dijo Che, la verdad que no Cuando le digo eso No se lo quiero decir Por favor Bueno, no se lo digas Obviamente dijimos Hagamos una con Y otra sin Y después en la edición Vas eligiendo Pero sí, bueno Después está el montaje Que esa es otra parte Que es también fascinante De todo Todo se transforma De las actuaciones De los tiempos De cómo contarlas Bueno, esta escena Se filmó en un día Solo Todo un día para eso A veces se necesita más tiempo Pero bueno Llegamos a eso ¿Cómo, perdón? ¿Se termina diciendo Al chico? No No, no, no se lo dice En la película no O sea Es algo que no Me parecía que no 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 hacía falta Creo que era innecesario Porque aparte Ya creo que le dice Algo Insuficientemente fuerte Porque creo que ya Que te digan Que es el de perro Y le puede pasar una madre No sé si acompaña Que le digan Una anécdota Que creo que queda Descolgada Sí En ese momento Sí Aparte No sé si Lo va llevando a ella Exacto Lo va llevando a ella Y aparte Yo creo que es potente Pero en el cine Para mí Viste Simple digo Está todo tan amplificado Que no Te termina haciendo ruido Vos decís Se lo vas a decir Ahí en la cara Bueno Ya lo venían trabajando También Tal vez en los ensayos Ahí era algo que queda Pregnado en él Sobre ese texto Que de repente Él lo puede trabajar Exacto De una manera personal Y me parece que funciona Mucho mejor así Sí Sí, sí Él O sea Que su madre Le diga Andate O que le diga Eso es lo peor Que me pasó en la vida La familia De ellos son ellos dos Ella es súper manipuladora Le busca el trabajo Le paga a la persona Que le va a dar un trabajo Le arma la vida Entonces Un poco Bueno No le voy a contar la película Pero Habla de ese personaje También Cómo es el arco Que transita De que está perdido Y de repente Tiene un acontecimiento De que Dos chicas En un boliche Se lo levantan Lo llevan a la casa Y lo terminan violando Y estaban conectadas Esas dos familias Y Bueno Después de esta escena Termina Termina sucediendo Que el personaje Se modifica Bueno Sí El pibe no arranca Por la madre Exactamente El pibe no arranca Por la madre Y la La madre De Nora La mucama También Hay una historia Ahí como que Celeste La súper Protege Tampoco ella Puede crecer O Tiene unos problemas Una enfermedad Que no se sabe bien Que es Pero también Es como la madre Sobre Protectora Tiene mucho De madres Mucho de madres Bueno ¿Alguna pregunta más? Acabamos de ver Un súper ejemplo ¿No? Como de De un ensayo De la cocina Del laboratorio A cómo terminó Desde Cómo terminó La película Desde el montaje Tenemos una montajista Genial acá En la sala Verónica Que fue La montajista De la película Que se dio ayer La memoria De los huesos Bueno ¿Alguna pregunta más? La primera película Que mostraste ¿La hiciste Más en un guión? O sea Después de que tuviste Todo ese material ¿O cómo fue Es armado De la película? Es buena pregunta El documental Siempre te obliga Y te lleva A filmar A filmar A filmar A filmar Porque no sabés Bien Qué es lo que va a suceder Cuándo va a suceder Entonces vos Estás todo el tiempo Filmando Y registrando todo No teníamos un guión El puntapié inicial Fue Che Acá está pasando Algo groso Vamos a filmar A ver En qué termina esto Y Entonces Empezamos a filmar Y no sé Nos habremos ido En el primer viaje En el 2003 No sé Con cuántas horas Esa época Aparte era Muy gracioso Nosotros estábamos Filmando Un super programa Y teníamos Cámaras de todos Los colores De todo Entonces a veces Había una marcha Y no sé Yo estaba Filmando a no sé A 80 kilómetros Entonces le pedíamos Un cámara Che Y el pibe iba Agarraba la cámara Que encontraba Y capaz Encontraba Una mini De BNTCC Y entonces Nada pegaba Era todo Multiformato Pero tenía la inmediatez De repente Salía el gobernador De una reunión Y estaba todo el pueblo Y gritaban en la cara Y bueno Y ese material estaba Bueno Entonces Esas cosas Que sucedían En ese momento Se registraban De todas maneras De todas las formas Después Cuando volvemos En el 2004 Ya estábamos más ordenaditos Éramos dos Y fuimos a buscar Ahí sí fuimos Con un preguión Dijimos Vamos a buscar Tres personajes Que estaban a favor De la mina Y tres que estaban en contra Los que estaban A favor Medio que ya nos atendían Porque ya pasó El conflicto Ya estaba Eran este Como Chiche Los que juegan al póker Eran los que mejor Nos trataban Nos llevaban a dar el lancha Nos daban asado Era Pero bueno Después estaban Los otros tres chicos Que era El changaín Que aparece ahí Flavio Que es el médico Y Tomás Que era el profesor de música Bueno Entonces con ellos Hicimos Vamos a estar Tres días con vos Tres días con vos Tres días con vos Entonces Queríamos tener Mucho material De cada uno Y también No queríamos Tener La entrevista Típica De sentate y hablanos Era como Vamos a hacer una entrevista Pero vamos a hacer muchas secuencias Con ellos Vamos a ir a trabajar Vamos a viajar Vamos a ir a esquiar Vamos a ir a caminar Vamos a andar en bicicleta Teníamos así como Un Varieté de cosas Para tapar después Las entrevistas Y después en el 2006 Ya habíamos ganado Fondos que nos ayudaban Que era Ibermedia Jan Briesman De Holanda Y Chubut nos ayudó también Entonces ya fuimos con Un director de fotografía Y un sonidista Y fuimos ahí ya Dos semanas Bueno Y filmamos al gobernador También de esa época Ya había pasado Un poco el tiempo Y dijimos Que íbamos a filmar De No sé De los parques nacionales Que lo queríamos entrevistar Y en un momento Sale el tema De la minería Y tira una frase En el documental Que es genial Que se confiesa Diciendo No sabíamos mucho En ese momento Qué es lo que Qué es lo que iba a suceder Teníamos una idea Pero bueno Nos parecía que era una buena idea Acá ya Trabajo en el pueblo Pero bueno Menos mal que no se hizo Dijo Y él era el que decía Se tiene que hacer Se tiene que hacer Bueno Después del 2006 Teníamos 160 horas De material Y no sabíamos Qué hacer con eso Y este No sabíamos Y dije Bueno No sé Y nos pusimos a hacer Otras cosas Y llegó el 2009 Y llegó el 2009 Que nos escriben De Ian Brichman Que era el que nos había dado Unos cuantos euros Para hacer la película Y nos dicen Chicos lo tienen que estrenar La película se va a estrenar En diciembre De este año En el festival Bueno Y ¿Qué hicimos? Nos pusimos en una oficina En mi casa Contratamos una guionista Yo en ese momento En ese interín Siempre editaba secuencias Cuando volvía Editaba Y como para tener ahí Un poco el material Cómo estábamos Para percibirlo Y nos encerramos un mes Con la guionista Ella se vio todo el material Y Le dijimos Bueno Danos una evolución Cómo sería la película Para vos Y vuelve Y nos dicen Chicos Para mí la película es Así, así, así Así, así Así es como siempre la vimos No queremos hacer eso Pero tiene que ser así Tiene que contar La historia Cronológicamente De los hechos Porque es una ficción Casi lo que sucedió Bueno Y entonces Empezamos a Nos sentamos Y empezamos a montarla 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 Y finalmente Era más fácil Porque ya había Como bloques editados Eso ayudó bastante Ahora que me pongo a pensar En el momento Porque no era que Uff Cómo agarro esta toma Aquello Bueno, sí Estaba todo digitalizado Se fue avanzando Pero El momento así De la nada Y empezar de cero Era Uy, siempre es muy difícil La página en blanco Siempre Aterradora Pero bueno Al tener secuencias armadas Era como que Empezó más a fluir Y acompañarse con músicas Y después dijimos Acá tiene que haber Una animación ¿Cómo explicamos La ley minera En la Argentina? Bueno Buscamos unos artistas Dibujantes Hicimos una Una animación Que está buenísima Que te cuenta Todo de una manera Muy lúdica Y después se suma Julieta Díaz Que es una Bueno, la conoce Una actriz Y ella No sé por qué Me había pedido Hacer un video Porque en paralelo A todo esto Yo me pongo a investigar Que es la minería No tenía ni idea Pero había que investigar Esto es lo que les digo Es Hablen de lo que saben Entonces no podía Hacer un documental Sobre la minería Sin tener idea Y era Leer libros De la minería Hacia el abierto Que pasó en este país En el otro En el otro Para entender Cómo era el panorama Y que sea sólido Lo que vas a hacer Que no tenga fisura Y Entonces ¿Para qué te estaba diciendo? Ah Bueno Y Julieta no sé por qué Me dice Che, quiero hacer un video Sobre la minería Hacia el abierto Con actores famosos Bueno, dale Y ahí yo le dije ¿Querés hacer la voz en off De la película? Porque había algunas cosas Que queríamos decir Que no sabíamos cómo Y bueno Y lo hizo Y las cosas Van sucediendo Mágicamente Una de las cosas Que creo que Les puedo decir Que ya seguramente Saben ustedes Es que Tienen que juntarse Es clave Juntarse Es clave Formar un equipo De personas Que sean afín a ustedes Que sean buenas personas Por ahí no los más talentosos Pero que sean buenas personas Porque van a estar Mucho tiempo juntos Y es clave que se lleven bien De la que la pelean juntos Y después las cosas Se van dando No sé Tiene algo De esa fuerza misteriosa Que va apareciendo Y las cosas Empiezan a fluir Y todo marcha Me parece que Yo cuando Creo que cuando estudié cine Lo más lindo Era Mis amigos O el grupo de gente Con los que hice Cortos Con ellos Era bueno Lo más lindo Era eso Hacer cosas En grupo En conjunto Y después las cosas Van saliendo Otra pregunta ¿Alguien está con algún Proyecto parecido? ¿Alguien le gusta Alguna obra de teatro? ¿Alguien está con algún Documental? No Bueno Bueno Entonces A ver si se No, no tengo nada más Para mostrarles Hasta acá llegamos Bueno Una palabra Gracias Muchas gracias 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 por venir Y gracias al festival Y vayan a ver películas Que es una de las mejores Maneras de aprender cine También Y haciendo cine Ahora Ahora está No sé Con una computadora Y una cámara Se puede hacer cine Antes no se podía Métanse eso en la cabeza Y aprovechen Ni filmen Ni filmen Ni filmen Ni filmen Ni filmen Hagan ejercicios Chao Gracias 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 por ver el video.